Hola Rosa María, mucho gusto, yo soy Mauricio Hoyos, te voy a explicar así súper rápido qué es lo que vamos a hacer. Estas son las marcas que estamos colocando a los tiburones toro. Es una marca ultrasonica, emite un pulso que va a ser detectado por un aparato que se llama receptor BR2W, que son estos que tenemos aquí. Como ves teníamos ocho, ya hemos colocado tres y estos se van a colocar en diferentes sitios del Caribe Mexicano para ver si los tiburones que llegan aquí, que son en su mayoría hembras preñadas, se están moviendo a estas zonas. Para colocar la marca se tiene que poner este especie como de cable de acero inoxidable con una barbilla y esta barbilla es la que se le introduce al tiburón en la base de la aleta dorsal con una hawaiana para pesca deportiva, que es esta que está aquí abajo. Una vez que el tiburón se acerca, se le coloca a esta marca, se le entierra en la base de la aleta dorsal, en el dorso porque es mucho más grueso la musculatura y no lo lastimas tanto. Y entonces esta marca va a emitir una señal. Como ves aquí tiene un número abajo que es de identidad y eso es lo que se va a grabar en el receptor. Aquí como ves tiene un nombre y la persona que donó para esta marca. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es poner tu nombre en la marca y el nombre que le quieres poner al tiburón. Le voy a poner Rosa María Pro Ledesma. Le voy a poner Ok. Rosa Rosa Pro Ledesma. Tu nombre. Y del otro lado le voy a poner Hipatia. Hipatia. Para que sepas que este va a ser tu tiburón. En el momento que yo lo marque obviamente también le voy a poner este... lo voy a grabar para que lo veas. Te envío este videito ahorita rápido y ya empezamos los marcajes el lunes. Entonces yo voy a poner la marca y este... una hembra bonita. Se la vamos a colocar y ya te voy a enviar el video de la hembra y ya posteriormente te enviaremos los datos de la información que genere. Gracias. Hasta luego.